Falta contra Matías Sánchez, siga, dijo el árbitro, se viene Freire, inicia la réplica al zurdo, pelota a la derecha para que venga Caraglio. Freire para Zelaya, buena triangulación, Zelaya castiga del zurdo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Arsenal, el Cachi, Zelaya! Toda la maniobra iniciada por Freire, Caraglio, después Freire, Zelaya, bomba y al ángulo, Arsenal 1, made in Alfaro, 0 Santos Laguna, lo hizo el Cachi. Y todo nació de una jugada muy bien elaborada desde la concepción, por parte de Arsenal, cuidando mucho la posesión, atesorando la pelota con una triangulación brillante, con un Caraglio que aguanta muy bien la pelota, pero ya en el cierre de la acción. Cardoso la inició bien en la derecha, siendo prolijo, dándose la valencia y a partir de allí dándole sentido a la jugada. La participaron prácticamente todos, Esmerado, Freire, Caraglio, que aguantó Zelaya, que fue a buscar justo el momento del contacto ante la pasividad defensiva de un Santos Laguna, que la primera vez que lo atacan le llegaron hasta el fondo. Freire que inició aquella jugada, quiere iniciar este córner para ver si puede aumentar a segundo el conjunto argentino centro de Freire. Llovido para que llegue Caraglio, hay un rebote, Echeverría, ¡gol! 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 Y Arsenal, Mariano, el flaco Echeverría, un jugador absolutamente distinguido, este central. Y Arsenal gana 2 a 0 en Sarandia, asegurando ser el mejor segundo, si es que logra el éxito de cara al final. Por ahora Arsenal 2, Santos Laguna 0, lo hizo el flaco Echeverría. El festejo de Echeverría con todos los suplentes y luego con el banco, ya le vamos a pedir precisiones a Tití Fernández. La pelota detenida, una defensa de Santos Laguna, que ve cómo le pica la pelota dentro del área, muy cerca del área chica, inclusive un error conceptual. Por eso las quejas, por eso los reproches entre los defensores de Santos Laguna, mucho mérito para el goleador y principalmente para Caraglio, que baja esa pelota de Echeverría, que define de primera para el 2 a 0 de Arsenal. El zurdazo de Freire, arriba Caraglio, la baja Milton, en contra, gol, en contra de Crozas, gol, de Arsenal. Arsenal, para mí en contra de Crozas del pelado español y Arsenal gana 3 a 0 en Sarandí, a pura pelota parada, salvo el primero, estos dos así, gana Arsenal 3 a 0. Bueno, y ahora, sí, por fin le surte efecto la muy buena pegada de Freire y otra vez partícipe necesario, indispensable Caraglio. Aparece en uno de los tres mejores puestos de mis selecciones, aparece Milton Caraglio, participó en los tres goles, el centro delantero, es cierto, no marcó ninguno de los tres, pero asistió en dos de ellos y participó en la jugada previa del primer.